¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Juan y aquí ando con... Héctor Chik Héctor Chik Este, hoy vamos a ir a grabar una casa móvil pero las de sencillas, las de solo una Así que, espero que les vaya a gustar este video Y como siempre, gracias por acompañarnos con este video, con los videos que hemos subido Este, muchas gracias por su apoyo, por sus likes, comentarios, dislikes, no sé Pero lo importante, gracias por ver el video Así que, para no hablar tanto amigos, comenzamos con este video Bueno amigos, aquí vamos a ver una casa móvil Como se dan cuenta, ahí están las llantas y aquí está para jalar y todo eso Este, vamos a recorrer adentro a ver que tan bonita está Como se dan cuenta, es de, ¿cuántas ventanas? Cuatro Una, dos, tres, cuatro ventanas Cinco porque esto es un doble, ¿verdad? Cinco ventanas Bueno Vamos a ver, ¿cuánto están pidiendo amigos? Y también, ¿qué año es? ¿qué tamaño de cuantos cuartos? Así que, acompañarnos de ver el video completo Porque vamos a descubrir el precio también Bueno amigos, aquí entrando así se ve La verdad, a mí no me gustó ¿Por qué no estás decolando? No, no, no es eso, no, que no me gustó como está, o sea, de entrando, de la cocina y de solo un, como un cajón Si me explico lo de ahí hasta allá, o sea, está la sala O sea, la verdad no me gustó Pero vamos a, cada quien con su opinión amigo y con su gusto Aquí está la sala Pues yo creo que también aquí pueden colocar su comedor Y pues ahí está la cocina Vamos a ver de cuánto cuarto es Y recorremos un poco de adentro Para los que quieren saber la dirección amigos Aquí está, se llama Clayton Home Somerset Locación Somerset, Kentucky Y es de tres cuartos Esta trae la base de tres cuartos Este, un tamaño de ciento De mil ciento veintiocho pies ¿Cuánto Héctor? Un precio de cuarenta y nueve mil quinientos cuarenta y nueve con cero centavos ¿Qué te pareció? ¿Sí o no? El precio sí está bonito ¿El precio está bonito? Sí La verdad, si yo compraría esta casa amigos Así como les dije hace rato Es mi opinión Este, yo pondría algo aquí para, no sé Para dividir la sala con el comedor Pero cada quien con su opinión Así que vamos a ver los cuartos A ver qué tan grandes están Como se dan cuenta Ahí están las dos ventanas que vimos de afuera hace rato Y pues de arriba Así está la decoración Vamos a ver un poco Aquí hay una puerta más De afuera O atrás de la casa Y aquí está el primer cuarto Es un cuarto pues Bien chiquito amigo No está tan grande Como para una persona Una cama Ahí está la ventana Su armario Y solo eso Vamos a ver un poco más A ver qué hay aquí Aquí Vendría siendo donde pone la lavadora o secadoras Ajá ¿Y aquí qué hay? Baño Aquí está el baño Lava mano Este, aquí está el toilet Y la regadera Otro cuarto Aquí está otro cuarto Estos son los cuartos chiquitos amigo Ahorita vamos a buscar el cuarto más grande Pues este cuarto tiene un buen espacio Pero como les digo Es como para una pareja con dos niños Yo creo que sí Es un buen tamaño para una pareja con dos niños Aquí hay una ventana más Y pues ahorita vamos a ir a ver El cuarto más grande Una pareja con dos niños O una pareja con dos perros ¿Qué dices tú ahí? Ajá Una pareja O Uno solo Uno solo Uno solo Yo creo que es un buen espacio amigo Este Vamos a ver aquí Aquí está el cuarto más grande amigos El master bed Como se dan cuenta Que sí es un buen espacio Ahí está De arriba Así se ve Vamos a ver aquí Aquí está su armario Y pues luego Ahí está el baño Está el toilet La regadera Para lavar manos Este Tampoco me gustó esto La verdad no me gustó Como está de aquí De solo un cajón Está todo O sea el armario Lava manos Toilet y todo eso Es mi opinión No me gustó ¿Qué te pareció Héctor? Pues no Yo no puedo opinar Bueno No sé si han visto Si no han visto Los videos que tenemos anteriores Siempre Los Cuartos O las casas móviles Que hemos grabado El cuarto más grande Trae su Mini jacuzzi Ahora este y aquí No Nada más Como la regadera Y Sí tiene diferencia Entre Un double white Y nada más Un Sencilla De precio Y también Como el diseño De adentro Así que amigos Muchas gracias Por acompañarnos A un video No se vayan O sea Entran al canal Vayan a ver otro video Porque Aquí no Aquí no terminamos De grabar Ya que Decidimos de venir A grabar aquí Y pues está la oportunidad De grabar Unos cuantos videos Así que Si no están suscritos Amigos Subimos videos cada día Así que suscríbanse Porque este canal Se trata descubriendo Precios De Estados Unidos Váyanse al canal No los va a decepcionar Tenemos muchos videos Tenemos de carros Casas Ropa Que más Zapatos Trocas Tractores Tractocamiones Y no sé Cuánto más tenemos Amigos Vayan a ver Y Dejan su comentario También Así que amigos Para no hablar tanto Entran al canal Porque ahorita Vamos a buscar Una casa más Y vamos a hacer Vamos a hacer Review Así que Muchas gracias Nuevamente Y hasta la próxima Con el siguiente video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!